Cortaron el servicio telefónico, usted puede recibir llamadas del teléfono fijo pero no puede marcar a ningún número Y ya salimos de la cola de Texas, ahora nos queda la cola de buscar comida Un beso a la libra, ¿cuántas libras compraste? 34 pesos Bueno, eso Una hora después Buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenido una vez más a un video de Soy Claudia Decidí hacerle un vlog de todo lo que voy a hacer en este día, así que lo que pase ya ustedes lo van descubriendo conmigo El día empezó desde temprano, yo no sé por qué Fran a mí me despertó desde las 8 de la mañana Yo no sé, no entiendo todavía para qué Pero bueno, nada, yo estoy despierta y aquí grabándoles este vlog, espero les guste y ya, se acabó la intro Coriza bañanera, coriza bañanera ¿Por qué tú me despiertas a mí tan temprano? Mira, había que buscar los salvavidas, ¿oíste? Si la gente quiere saber qué cosas son los salvavidas, tienen que ver mi video, ¿no es verdad? Tú se lo agarras en la descripción Sí Está bien, bueno Lo otro es que tenemos que ir a Eterza a resolver unos asuntos ahí porque nos está llegando la factura con un atraso Eterza, decir que es la empresa de telecomunicaciones en Cuba, lo que viene siendo los teléfonos La única que hay, si en tu país hay 7, ubícate en esos 7 en una sola, ¿ok? En fin Entonces yo he pagado todas esas facturas por aquí por el celular, es una aplicación TransferMovil que ya se lo explicó por su canal Y cuando viene la factura de teléfono me sale como que tengo una deuda con Eterza, o sea que los meses a tener no los he pagado Y sí los he pagado Entonces voy a ir porque ya nos cortaron el servicio de teléfono y o sea, eso es un error de Eterza porque yo sí lo he pagado Ya vamos a ir a ver qué es eso y esperemos que se lo pueda resolver eso A dar bateo, un buen cubano A dar bateo, ahí a chaclete, voy a ver más, voy a una chacleta ahí porque voy a calentar ahí No vas a calentar nada No, no Calientame el desayuno, Carlos, lo tienes que hacer Ya, 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 ya Ya Vamos a vernos un poquito más adelante porque ahora estoy de perezosa Nos vemos dentro de un momentico para ustedes, pero unos minutos para mí 3 horas después Bueno, estoy en una cola en Eterza Eterza ya les expliqué que es la empresa de telecomunicaciones en Cuba Pues nada, ahora estamos en su punto de... Bueno, en un punto de Eterza para pagar el teléfono fijo Que habían cortado el servicio porque según ellos tenían un atraso, pero el atraso no sale Bueno, un rever ahí que ni yo misma entiendo, pero... En fin, cortaron el servicio telefónico Usted puede recibir llamadas del teléfono fijo, pero no puede marcar a ningún número Y para eso estamos aquí, viendo a ver qué problemas hay Y por lo que estoy notando, todas las personas que están para pagar el teléfono Tienen la misma situación, así que parece que no fue algo que hicimos nosotros nada más Parece que es una situación general Así que aquí estamos en la tan polémica Eterza Nada, ¿qué hora es? 10 y 44 Llegamos aquí aproximadamente como a las 10 de la mañana Esto abre a las 9, creo, 8 y media, 9, no recuerdo bien Vamos a ver a qué hora salimos aquí, no tengo ni idea Hay demasiadas personas para lo mismo que nosotros Así que... Seguimos aquí en el banco a la paciencia, miren en la piedra que estoy Bueno, miren, esta es la piedra donde estoy sentada Y... Tuve que poner... Unes habita de nylon, como decimos aquí Porque eso está sucio Y ahí está Fran que dice que tiene ganas de irse Yo me voy a ir, yo me voy a ir Yo me voy a ir, yo me voy a ir Yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir a ir a comprar cosas por ahí Pero yo no me voy a echar cuatro horas aquí Pobre Silo, él está agachado ahí Y dando perreta Bueno, vamos a ver qué pasa con Fran, Eterza y la cola al teléfono Y gracias a la magia de la edición, ya salimos nosotros de la cola ¿Qué hora es? Uf, más de las 11 Son casi las 11 y algo de la mañana, 11 y cuarto, 11 y 20 Y ya salimos de la cola de Texas Ahora nos queda la cola de buscar comida Esto es de... Salimos de una cola para entrar en otra A ver, les voy a poner a Fran dentro de un momentico Para que les explique qué fue lo que pasó con el pago del teléfono Así que... Vamos a ver A ver, Fran, explica qué fue lo que pasó con el teléfono Y por qué cortaron el servicio y por qué la cola Explícanos qué explicación Explícanos qué explicación O sea, tremenda redundancia ¿Qué te dijeron allí? Oye, familia, vean, lo que pasó fue lo siguiente El tema es que aquí hay que pagar el teléfono antes de que se finalice el mes O sea, el mes de marzo yo tengo que pagarlo Antes de que es mes vencido Entonces día a día viene la factura Y tú tienes que pagar esa factura antes de que se acabe el mes No sé qué pasó, pero verdaderamente Había un mes en que yo no pagué antes de que se acabara ese mes Y entonces ese saldo me lo ponen ya como deuda ¿Me entiendes? Entonces esa era la deuda que me estaba saliendo constantemente Entonces ya pagué la deuda que tenía Fue un error de contenido como diría yo aquí Pero bueno, ya está saldada la deuda con E-Texas No queremos más deudas con E-Texas Que nos cortan el servicio y nos quedamos así Incomunicados Y por ahí vienen los dominios Mira quién viene por ahí, miren Así que vamos a ver La tía, mira, la tía, la tía ¿Quién llegó ahí? La tía, llegó la tía Llegó la tía, Fran, a ver, arriba Bueno, no es directo, no es directo Los clips anteriores que les había puesto Que habíamos ido al agro, a un mercado Como que a comprar lo que apareciera Y ahora les voy a enseñar lo que apareció Que compramos en el agro Les dejé algunos clips de los ají Estaban así, a 11 pesos la libra de ají Estaba barata Estaban a 20 y 40 pesos la libra de ají Bueno, estos fueron unos que les regalaron a mi suegra, a mi cuñada No sé a quién les regalaron eso, pero bueno Los tomates estaban a 8 pesos la libra ¿Cuántas libras compraste? 34 pesos Bueno, eso Guayaba también compró Por aquí tenemos una col Que también fue de la compra Esta calabaza que ven por aquí ¿Cuánto costó la calabaza? No, no sé, eso lo compró mi verdad Ya, eso lo compró la suegra Y los pepinos Pepinos blancos Yo no había visto este tipo de pepinos A lo mejor existen de hace años Y yo aquí, la ignorante Que no sabía que había pepinos blancos Pero Son pepinos blancos, señores Ahí, a ver Hay 5 pepinos Esto no lo compramos en el agro Esto lo compramos cerca de donde estábamos en Texas Y aquí está la compra Más esta escoba Bueno, esta parte abajo de la escoba Súper artesanal Esto yo creo le doy Cuando más Dos meses de vida Pero bueno Hay que sobrevivir con esto Porque la otra ¿Dónde está la otra escoba? Ah, bueno La otra escoba ahí Ya está un poco viejita Y resolver con esto Así que Luego les digo Qué tal funciona Pero ya les digo Le doy A todo reventar Le doy dos meses de vida Esta escoba Y le estoy dando mucho Yo creo Y pues bueno Me voy a cambiar de ropa Por el tema virus Y las bacterias Que se quedan pegadas a la ropa Para no contagiarlo más Esto es un poco deportivo O sea Para andar aquí en la casa Pero también Porque estoy haciendo ejercicio Con mi cuñada Por la tarde Así que ya estoy vestida ya Hasta que llegue la tarde Y mientras tanto Voy haciendo algo aquí en la casa Que ustedes me acompañan No me voy a sentir sola Haciendo las cosas Gracias a ustedes Por estar mirando Y Pues nada En un momento me cambio Y los veo Y ya me cambié Ya estoy listísima Ya tengo outfit de casa Outfit de ejercicio Ya estoy listísima Para hacer lo que viene Y No sé qué es lo que viene Pero ya estoy súper lista Resulta que Aquí en La Habana Los casos de coronavirus Están aumentando Por día Una barbaridad Entonces El gobierno Ha tomado algunas medidas Que pronto Pronto las sabremos Así que posiblemente Cuando ustedes estén viendo esto Ya las medidas Hayan salido a la luz Y estemos encerrados Encerrados Nivel Nada de transporte Encerrados Nivel Quédate en tu casa Si O si Pero hay que esperar Hay que esperar A ver Que dicen Que las noticias Pero Ya eso es lo que se avecina Así que trataremos De hacer más videos Como este Si ustedes Les gustaría Que hicieran más vlog Así En mi día Todo lo que ocurra Cosa Que no siempre ocurre algo Pero bueno Si ustedes quieren más vlog Así dentro de la casa Me lo dejan en los comentarios Si quieren que cocinen Lo que ustedes quieren Que yo haga Ustedes me los dejan Ahí en los comentarios Si te está gustando el video Por favor Suscríbete Aquí Dale a la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise Cada vez que yo Subo un video Para que usted Esté al tanto De todo lo que pasa En mis videos No se pierda Ni uno solo De ellos Una hora después Me quedé dormida Después que le grabé Ese clip Ay Es que el almuerzo Estaba tan Pero tan divino Nada El almuerzo Era chichero y arroz Porque no había más nada Que comer Pero estaba tan rico Tan rico Tan rico Que me quedé dormida Y ahora ya son Las 6 de la tarde Y Ya me toca hacer ejercicio Así que Vamos para allá Hacer ejercicio Bueno, vamos Yo soy la que va a hacer ejercicio Así que Los veo en un momentico Ya empezamos Vamos a hacer ejercicio Vamos a calentar No los voy a grabar Por el tema copyright Por el tema música De vez en cuando Un clipcito Para que vean como Vamos sudando Y todas esas cosas Nada Vamos a empezar Porque si no nos va a coger aquí Las 8 de la noche Y son como las 6 Las 6 ya Las 6 Nada, a empezar Terminamos la sesión de aerobio Mira eso La piel Super 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 brillando ¿Cómo te sientes? Aperta de muerta Pero se siente bien Se siente bien Yo supongo Que hayan resultado De todos los ejercicios Sí, eh Porque miren eso Como hemos quedado Super super brillosa Parece que nos han echado Un cubo agua arriba Miren eso Nada Ahora a terminar A darse un buen baño A refrescar Y a comer Y a comer Y yo Pero si hacemos ejercicio Para comer Entonces no estamos haciendo nada Es verdad Pero hacer una dieta saludable Comer ensaladas Y todas esas cosas Un pollo ensalada Nada Hay que comer Porque ya es la hora de comida Pero Ella esta dieta No está comiendo pan Está comiendo un poco más saludable Pero yo Sí, estoy pasando un hambre de madre ¿Estás pasando hambre? Mija, sí Son las 2 de la mañana Y no tienes nada que comer No tengo nada que comer No hay ni un plato No hay ni un hueado No hay nada No, no Ya vamos a terminar aquí nosotras Que acabamos Ahora mismo Estamos super 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 agotadas Y super apestosas Y super dientas Nada Los veo un momentico Son casi como las 10 de la noche Algo así Y después que terminé de hacer ejercicio Me bañé super rápido Comimos Y a las 8 Tuve estreno del video pasado Así que ahora estamos aquí Lo que viene siendo El tiempo De receso El tiempo de relax De relax Hasta ahora mismo Estábamos conectados En la wifi Pero ya terminamos Así que ahora casi vamos a dormir Porque mañana nos espera un día largo Mañana también les voy a grabar Todo lo que esté haciendo Algo que decirte el día de hoy Conclusiones Que me faltan las arepitas Para dormir Oh si Van a ser arepitas Yo quiero grabar eso también Vale eso lo voy a grabar El momento de que ya están listas Y que me las voy a comer El proceso lo grabas tu Está bien Está bien Nada Vamos a despedirme más adelante Después que hagan las arepitas Si no las hacen Igual despido Pero Es que esto está tan rico aquí En la camita Está muy rico Está muy rico Está acomodadito aquí Niña de madre Todos los días Ahí, 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 ahí Después de tanta cola Dando vueltas Buscando comida Ya está descansadito ya Disculpen ahí por estar Eso, familia Nada Vamos a ver si me hacen arepitas Bueno, si nos hacen arepitas Mi hermana, mi hermana La cuñada La cuñada Los voy un momento Y aquí están las famosas arepas Con miel Ay, qué rico Voy a probarlas ahora mismo Porque en serio Se me hace la boca algo No tengo idea Que si estas son arepas Originales Pero bueno Ese invento que ellos han hecho Está delicioso Y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Regalarme un lindo like Allá abajo Que yo los voy a estar mirando Y respondiendo Todos sus comentarios Con un corazón E interactuando con ustedes Nada Decirles que soy Claudia Tengo una membresía Que si usted desea unirse Es bien fácil Usted le da al botoncito azul Que dice unirse Y ya es parte De la membresía Antes de irme Recordarles que Los quiero muchísimo Cuídense cantidad Nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.